Vamos a seguir con más noticias porque moradores del sector La Ciénaga en el kilómetro 14 de la autopista Duarte han esperado el arreglo de las calles que llevan año en Franco Deterioro. Como nos cuenta Rentería Montero, a la situación de desespero colectivo también se suman los atracos a punta de pistola. Veamos la siguiente historia. Entre el polvo y el lodo discurren los días para quienes viven en la Ciénaga, sector que se ubica a la altura del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Este negocio, mire, uno por donde quiere es polvo, todo es polvo, todo se me dañan los productos allá afuera porque con el polvo y cuando llueve es lodo. Cuando me ha visto veces no me polvo, de esa calle está mala que está, ¿no cree? ¿Usted cree que eso es posible? El acentuado Deterioro de la calle, primera, principal vía que comunica con Mano Guayabo, aviva las recurrentes quejas de los moradores. Yo tengo aquí viviendo como 10 años y esa calle nunca le... siempre, todo el tiempo es así, un desastre total. Esto no sirve, las autoridades, esto es teteo nada más, aquí no hacen nada. Allá abajo hay un charco que uno para cruzar por ahí tiene que atravesar por pila, tiene que cruzar por pila y acá es un desastre obligado. La situación que no es nueva tiene desesperados a conductores de carros y motocicletas. Aquí el pobre que compra un carro, no tiene carro a los dos meses porque aquí en la calle lo desbarata. Bueno, desbarata los motores y uno no para limpio. Al denunciado cuadro se suman los odiosos atracos. Por aquí es atraco y atraco, el domingo atracaron a una muchacha doblando, ahí donde yo tengo el negocio. Una mujer se montó en un carro y cuando vino a llegar a su trago ya no tenía el teléfono. Ante los niveles de inseguridad, comerciantes en el lugar se ven obligados a tomar medidas preventivas en sus negocios. Hace un tiempo me atracaron aquí, puse cámara, puse eso hierro porque así uno está más protegido. Los moradores de la ciénaga llamaron la atención de las autoridades para que atiendan las problemáticas sociales que dicen podrían comprometer la convivencia pacífica en ese sector. Rentería Montero, CDN